¡El terror empieza de nuevo! Sobre el personaje de Marvel, de Venom Así que, nada, para ya saben Los que no han visto todavía la película Paren este video, vayan, vean la película, disfrútenla Y luego ya pueden regresar a ver mis opiniones sobre la misma Y también comentar qué les parezco a ustedes Si opinan igual que yo, si opinan diferente, etc. Vamos a empezar ¿Qué opino yo sobre esta película? Pues, como una película de acción Es una buena película, es entretenida Divierte Te la pasas bien viéndola Pero Y ahí está el pero Como película de Venom Me parece que deja un poco Queda un poco en deuda Si bien es cierto, la película de por sí Ya estaba empezando con Un ratito vamos a Ver esto Vamos a ponerlo ahí como Como fondo de pantalla Eh, ya Hace bueno, hace un buen cameo El, el Respeta bastante el tema de que El simbiote es alienígena Y ahí hace un buen cameo al inicio Porque justamente El astronauta que sobrevive al Al choque de la nave cuando reingresan Es Jameson El hijo de JJ De JJ De JJ Jameson ¿No? Eso, eso me parece un guiño muy bueno Para los que Recuerdan que es este Que el hijo de JJ Jameson Es astronauta Y está en una misión al espacio Donde El simbiote llega Justamente Y está el involucrado En este En este accidente ¿No? Ahora Como les mencionaba Este Como película de Venom Deja un poquito que desear ¿Esto por qué? Porque Eh Ya de por sí Empezaba con un Punto en contra Que era el hecho de No tener a Spider-Man No poder usarlo En esta película ¿No? ¿Por qué? Porque es este Odio Enorme que tiene Eddie Brock Por Spider-Man Por culparlo de perder Su empleo Por cuidarlo de perder Su salud Por cuidarlo Por culparlo de De perder Su apartamento Por culparlo De perder todo Se une perfectamente Con el odio Tremendo Que le tiene El simbiote A Spidey Por haberlo Despreciado ¿No? Eh Y eso justamente Es lo que Lo que hace Que estos dos Puedan trabajar Eh Puedan trabajar Tan bien juntos Y convivan Porque tienen El mismo objetivo Principal Que es destruir A Spider-Man Ahora obviamente Al no aparecer Spider-Man No tienen esto En común Y por ahí también Pecan algunas cositas ¿No? El tema De la personalidad De Eddie Que si bien es cierto Lo ponen como Como que es un Es un gran reportero Que tiene su propio programa Exitoso Bla, bla, bla En muchos momentos Los pitan a un Eddie Bastante cobarde Con miedo A actuar A hacer las cosas Y esa no es La personalidad De Eddie ¿No? Eddie es Eddie era Si bien es cierto Es este Algo tramposo Y mentiroso Porque Se aprovecha Del odio Que también le tenía J.J. Jameson A Spider-Man Para alterar Algunas fotografías Y así Inculpar a Spider-Man De cometer Ciertos crímenes Que al final Este Peter Parker Lo desea más cara Y J.J. Lo termina votando Entonces Este Y culpa a Spider-Man De eso ¿No? Porque Él tiene la culpa En fin Este Eddie De los cómics No era No era cobarde Porque A pesar de no tener Poderes No para En su determinación De buscar Venganza Motivado por el odio Que sentía por Spider-Man Para vengarse De él Bajo Tenga Que hacer Lo que tenga Que hacer Para hacerlo Sufrir ¿No? Aquí no Aquí O sea Así Hace una borrada Por la culpa ¿No? Pierde a su novia Por tratar de desenmascarar A esta compañía Life Este Y se hunde En la depresión No hace muchas cosas Además Tiene que venir A buscarlo Una Una doctora Diciéndole Que están matando Personas inocentes Y a él también Le interesa Tres pepinos Hasta que Bueno Tiene una conversación Con su Ay carijo Tiene una conversación Con su Con su ex novia Diciéndole Que todo fue su culpa No fue culpa Que no deje De echarle La culpa Deje de echarle La culpa A otro Se asuma Sus culpas ¿No? De por qué Terminó la relación Bla 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 Y ahí Como que Eso lo hace Un poco Que entrar En razón Y Ya bueno Busca ver El tema De Ay ¿Cómo se llama esto? De ayudar A la doctora ¿No? Entonces Este Y eso Porque ni Tanto así ¿No? Entonces Este Esa personalidad De Edith No encaja mucho ¿No? Al hacerlo tan cobarde Es más El mismo simbiote En un momento Le dice que es un pussy Que es un perdedor Que es un cobarde ¿No? Este Que es una parte Muy buena Pero igual O sea El mismo simbiote Te dice que es un maldito Y triste cobarde Y un perdedor En tu mundo Entonces Este No era tanto así El Eddie Brock Que Era un Eddie más De acción ¿No? Entonces por ahí Vamos a dejar aquí Un pequeño paréntesis Sobre el tema De la cobardía De Brock En fin Tenemos algunos puntos Adicionales ¿No? Como el hecho De la compatibilidad De los simbiotes Con los seres humanos Que Hay humanos Que les duran más tiempo Hay humanos Que les duran menos tiempo Esto también fue interesante ¿No? Y bueno En el caso de Eddie Con Venom Logran Hacer una simbiosis Casi perfecta ¿No? En la que Como huésped Logra soportar Y combinarse Bastante bien Con el simbiote Ahora Hay algo Que tampoco me gustó Y no tuvo mucho sentido Que es el momento En el que está Con su ex Y se lo quiere llevar Al 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 hospital Eddie Para que lo traten Ahí hay varios puntos Uno Que En un Justo de escenas anteriores El simbiote Le decía Que él podía leer Él tenía acceso A toda la mente De Eddie Y no había secretos Para él Y un momento Después cuando se encuentran Con la flaca El simbiote Le pregunta ¿Quién es ella? O sea Total no que tenías acceso A toda la mente De Eddie Y podías saber Todo lo que él sabe Entonces Y después Estando ahí dentro Este El simbiote Agarra Y Les dice Que las van a Perdón La flaca Le dice a Eddie Que lo van a llevar Para que le hagan Una resonancia Magnética Una segunda De resonancia Y este El simbiote Le dice A Eddie Que no Porque los Las frecuencias mayores A 4000 O 6000 MHz Este Lo pueden matar Y Eddie Le dice Eso a la flaca O sea Le dice Le dice ¿Sabes? Esta es la forma En la que me puedes matar Por si acaso ¿No? Y no solo eso Sino que aparte Le añade O por si acaso Si no tienes esto No Este No tienes esta alta frecuencia O algo que la genere También me puedes matar Con fuego Por si acaso Y si es que tú quieres Ahí me puedes matar También con fuego Entonces Para ser un alien Es bastante idiota El decirles a Tanto a su huésped Como a la flaca Esta ¿Cuáles son las formas En las que la pueden destruir? ¿No? O sea ¿Qué Bástil? Por Dios De esa parte Me pareció Que no tenía Absoluto sentido Después Las peleas Si son muy bien logradas Las primeras apariciones De Venom Cuando lucha Con los guardias Con los Con los matones Son muy buenas ¿No? Este Lo único que si Siento que le falta Es el símbolo De la araña blanca En el pecho De verdad Se ve bien Pero Le falta eso En fin Aparte de eso ¿Qué más podemos decir De la película? Este La película La batalla final Es buena Aunque Al ser los dos Simbiets oscuros Negros Uno negro Y otro Un plomo Oscuro Y estar Este Peleando en medio De la noche Hay muchas cosas Que no se notan Mucho Por el CGI Es muy Muy confusa A veces Es un poco Esa pelea Aunque también Tiene Partes muy buenas Donde hay mejor Iluminación Donde se notan Tanto la pelea Entre los simbios Como la pelea Entre sus huéspedes Esa fue Esas partes También fue muy buena Y Como les digo Más o menos Esa por ahí Es por donde va Mi opinión De la película Es buena Tiene buenas escenas De acción Hay momentos En las que Estás en un buen Te ponen un buen Clima Y lo arruinan Con algunos chistes Algunos chistes Están fuera del lugar Me parece Que te quitan Todo el Todo ese ambiente Que han construido Punto Y lo bajan Entonces Este Como que Si Como que no Como que Ah Eso es algo Que debieron Que No sé O sea Si Supuestamente Esta iba a ser Una película Un poco más Oscura Por el mismo Personaje Que es un Antihéroe Debieron haberlo Respetado un poco Más Y no meter Tantos Estos chistes Forzados Ahora Otro punto Tampoco Queda muy Muy Que no cuaja Muy bien Es el hecho De que al inicio El simbiat Quiere Necesita alimentarse Si no se alimenta No solamente De comida Sino Tiene que ser Comida viva Este Empieza a alimentarse De su huésped Entonces Este Mata a algunas personas Y arrancamiéndose Sus cabezas Y dejando lo demás Eh Muy interesante Esa parte Pero Este De un momento A otro Así De verdad De una escena A otra El simbiat De lo que Quería Destruir Y alimentarse De todos Este Incluso Adueñarse De la misma nave Para ir a traer A su gente Cambia De personalidad Totalmente Y ahora Ya no quiere hacer eso Si no quiere Proteger la tierra Porque le gusta Donde está Y porque Y esa es la parte Donde cagaron A Venom Dice Eddie Así como tú eres Un perdedor En tu mundo Yo en el mundo De simbiates Era un perdedor O sea Le quitan Todo ese Le quitaron Todo el peso Al personaje De Venom Es malo Es fuerte Es un simbiat Es un simbiote Malo Asesino Que hace Lo que se le da La gana Como se le da La gana Y ahora resulta Que en su En su mundo Era un perdedor Te mataron Te lo bajan El personaje Totalmente Y como es un perdedor Y aquí En este mundo De los seres humanos Es algo más Entonces solamente Por eso Que ya no se le da De querer matar A gente Y quiere defender El mundo Solamente por eso Y dice Y cuando Eddie le cuestiona Por eso Y le dice No, dimele ¿Cuál es la verdadera razón Por la que cambiaste De tu forma de pensar? Le dice No, a Cammy ¿Sabes qué? Cambié por ti Pero si era un perdedor Si el mismo El mismo Simpoti Le dijo Que era un cobarde O sea ¿Cambió Por un cobarde? O sea ¿Cambió toda su perspectiva Todos los planes Que tenía Por su anfitrión Que era un cobarde? No tiene mucho sentido Eso la verdad Ahí Ahí sí la cagaron Me parece No me gustó esa parte Ahí mataron Un poco Mataron un poco A Venom Mataron un poco El personaje Y la lógica Como que es Demasiado Sencilla Conveniente Que Venom Se vuelva bueno ¿No? O sea Venom es un mentirio Entonces A él debieron haberlo hecho Villano Por lo menos Al comienzo de la película No sé Que a Eddie Le gustara el simbiat Se aprovechara De este poder Para sacarle beneficio Y algo Algo pasara No sé Tratar de salvar A la que fue su flaca O a alguien Que lo haga cambiar Que lo haga cambiar Y le dé esa epifanía Y esa revelación Para convertirse En un antihéroe Que sí Sigue siendo Él Hace las cosas A su manera Mata Y castiga A los que tiene que castigar Pero también Que defiende A los que tiene que defender ¿No? Por X motivo Por A o B motivo Pero los defienden ¿No? Entonces este Y aquí no Acá Es muy simplona La forma en la que Lo hacen Y cambian a Venom Demasiado conveniente Y fácil Poco creíble Sí me parece Entonces Esa parte En cómo moldearon A Venom No me gustó mucho Me parece que sí Debieron haberlo hecho mal Lo a Venom Al inicio de la película Y que sea un punto Crucial en su vida Algo que lo haga cambiar Y no El simple hecho de No sabes que Tengo reglas para ti No vas a matar A la gente buena Solamente te vas a comer A los malos Y el simbio diga Sabes que Ok estoy de acuerdo contigo Me voy a comer Solamente a los malos Entonces Como les digo Como película Entretiene Cumple en entretener Es buena en eso Los efectos especiales Son buenos Muy buenos Las peleas son buenas Muy buenas Pero más allá Si es que conoces Al personaje Te va a terminar Quedando en deuda La película Y Me parece Que pudieron haber Hecho mucho más Quizás si la hubieran Hecho una película De clasificación R Hubieran podido Explotar más Al personaje Hacerlo un villano Al inicio Que mate A todos Los que Le caen Le hicieron daño O los lastime O busque lastimarlos Hasta que pueda llegar A ese punto de quiebre En el que se convierte En un antihéroe Y nada Bueno Sobre las escenas Post créditos Este Son dos escenas Post créditos La primera Bueno Son dos escenas La primera Post créditos Y la segunda Es un avance Que es del Del trailer De esta nueva Película animada Que es Spider-Man Into the Spider-Verse Que si es bastante buena Y divertido El avance De verdad Vale la pena esperar Para ver el avance Es muy divertido Y sobre la otra escena Si nos hacen La introducción De Cletus Cassidy Más conocido Como Carnage ¿No? En el que El personaje Que lo interpreta No recuerdo El nombre Es este parte Que sale en Zombieland Y que también sale En la película De Han Solo La verdad Se ve bastante Chistoso Con la peluja Que le pusieron Pelierroja Pero si O sea La escena Te conecta Para lo que será La segunda parte O todo lo que Viene para Venom ¿No? Con la introducción De Carnage ¿No? El segundo Symbian Me pareció Buena Buena Hubieran hecho Algo mejor Creo que Con alguna Película Una peluca Algo más natural Creo Pero Creo que Ninguna peluca Una peluca Le queda muy bien Exceptar Pero bueno Eh Si Igual yo les digo Les recomiendo Vayan a ver la película A ver que Que les parece Que tal opinan Tal vez a ustedes Este Puedan ver O captar cosas Que a mi se me pasaron Esta vez que He ido a verla Porque también Fui después del trabajo Y estaba algo cansado Así que Por ahí se me pasó Alguna cosilla más Algún Ah También es un camión De Stan Lee Que Me parece Me parece Un regular Su cameo Ha tenido Muchos mejores Cameos En este No es Tan Bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Es Stan Lee Así que Que parezca Es una bendición Para todos Nos alegra la película ¿No? Así que Nada Esta es mi opinión Sobre la película Lo que a mi me ha parecido Como les digo Buena regular Como película De acción Queda en deuda Como película De Venom Espero No sé Cómo lo van a hacer Cuando Quieren introducir A Venom En el universo De Spider-Man Yo le haría Un reboot A esto O sea Me lo saltearía Como si no existiera Y pondría Algo Trabajado Por el mismo Marvel ¿No? Porque Tal vez ellos Puedan hacer mejor A este Venom Este Venom Si Es muchísimo mejor Al Venom Que sacaron antes En la película De Spider-Man 3 Es mucho mejor Años luz mejor Pero puede llegar A ser mucho mejor Me parece Así que Nada Espero que les haya gustado Este video A los que no se han suscrito Al canal Que esperan Suscríbanse de una vez Denle click A esa campanita Para que lleguen Las notificaciones De los nuevos videos Que vaya subiendo Y tengo muchas cosas Por subir de verdad Este Revientenme ese botón De likes Y compártanlo En sus redes sociales Y ya saben Una vez que vayan A ver el video Pueden dejar en la caja De comentar Y sus opiniones Que opinan Si están de acuerdo Conmigo Si a ustedes No les gustó Para nada Si a ustedes Les encantó Y les parece La mejor película De Venom Que pueda ver Y que este Es el Venom Que tenemos que tener O si Comparten mi opinión Que es una buena película Pero Le falta más Para ver La talla Que debió haber dado Venom Así que Nada Nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Chao Chao The terror Begins again The terror tries disponible The terror Food casa The terror Better La Rent